hola david hola cómo están glenn marcia un saludo súper grande me van a ver que tengo la cabeza cortada porque estoy privilegiando que me vean tanto la mano derecha que no es tan importante porque voy a hacer así lo que yo creo que tú hagas david es hago el primer acorde dedo 1 en la cuerda 2 en el espacio 1 dedo 2 en la cuerda 4 en el espacio 2 y dedo 3 en la cuerda 5 en el espacio 3 y hago perdón segundo acorde saco el dedo 1 pongo el dedo 4 alineado con el dedo 3 en la cuerda número 2 voy a mostrar acá cómo es ojo en la uñeta ok entonces vuelvo a repetirlo segundo bloque de acordes me voy al am y hago exactamente lo mismo saco el 1 pongo el 4 y pongo el 1 vale y esto para que suene en definitiva así ese sería el próximo objetivo que debiéramos lograr pero por ahora sólo me conforme a mí esto que cada acorde tenga en la mano derecha esto primer acorde quinta cuarta tercera segunda primera siguiente acorde quinta cuarta tercera segunda primera cuarto acorde quinta cuarta tercera segunda perdón segunda primera ok y vuelvo después cambio el acorde se entiende se entiende ahora una vez más completo voy a modificar un poquito la guitarra para que ustedes me puedan ver por completo y esto es así ahora sí que van a lograr verme es esto y vuelvo a empezar de nuevo y ahora lo único que tiene que hacer para eso es que la uñeta vaya así nomás o sea cada cambio que ejecuto el acorde o sea que levanto el dedo por ejemplo levanto pongo dedo pongo pongo saco y pongo lo mismo acá en la menor ok y eso es todo lo que yo le pido ya para las siguientes clases la idea es llegar a hacerlo así y 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